De acuerdo al balance de COVID-19 de las últimas 24 horas, el sistema EpiVigilia notificó 201 casos en la región de Magallanes, perteneciendo 101 a Punta Arenas, 24 a Puerto Natales, 9 a Porvenir y 67 que fueron reportados por laboratorio. Por sistema de ajuste se restan 3 casos, con lo cual Magallanes alcanza la cifra total de 45.978 notificaciones desde el inicio de la pandemia a la fecha. En cuanto a las muestras procesadas por laboratorios de la zona más austral del país, 882 exámenes fueron analizados. En tanto, 836 casos se mantienen activos en la región, lo que mantiene la positividad diaria en un 19,84%, mientras que la positividad semanal es de 23,25%. En tanto, ya son 44.438 personas las que se han recuperado del COVID en la región, y la cifra de decesos se mantiene en 567 fallecidos. También se informó que hay 242 personas hospitalizadas que se mantienen en la red de salud de la región, de los cuales 47 son pacientes positivos a COVID-19. En cuanto a la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, se informó que 17 personas se encuentran en la red, quedando 7 camas disponibles. Respecto a hospitalizaciones en las unidades de tratamientos intensivos, se informó que 25 personas permanecen en esta área, cifra que deja una disponibilidad de 8 camas en la unidad. Según el balance, son 16 las personas que actualmente se encuentran utilizando soporte ventilatorio, lo que deja disponible en la red de salud a 8 ventiladores. En tanto, la ocupación de camas críticas es de un 75%. Gracias. 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 Gracias.